El Real Madrid vence al Valladolid con goles de Valverde, Brahim y el debutante Hendrik. El Real Madrid tuvo un regreso exitoso al Santiago Bernabéu después de tres meses. Nuestro equipo se impuso al Valladolid en el segundo partido de la Liga. Valverde abrió el marcador para los de Ancelotti con un potente disparo en un lanzamiento de falta tras el descanso. Brahim aumentó la ventaja en el minuto 88, y el debutante Hendrik selló el 3-0 definitivo en el tiempo de descuento. Además, Mbappé hizo su debut en el estadio como jugador del Real Madrid. Después de ofrecer al público la Supercopa de Europa, a través de los capitán Emodki y Carvajal, el Madrid no tardó en generar peligro. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo con otros fans del Real Madrid. Hendrik tuvo un remate cruzado de Mbappé tras un excelente pase largo de Rudiger en el minuto 9. La respuesta del Valladolid llegó 7 minutos después con un intento desviado de Machis. El equipo de Ancelotti controlaba el ritmo y la posesión, aunque sin crear ocasiones claras. Fue entonces cuando Chou Amení intentó sorprender al portero estonio con un disparo lejano en el minuto 23. Todo cambió tras el descanso. El Madrid salió con intensidad y logró el 1-0 en el minuto 50 mediante un tiro libre. Arda Guller tocó en corto, Rodrigo preparó el balón, y Valverde disparó desde fuera del área. El balón desviado por Jurik fue imposible de detener para el portero Gein. El Valladolid respondió con dos oportunidades peligrosas antes de la hora de juego. Primero, Courtois evitó el empate con una gran parada ante un centro de Meseguer, y luego, un disparo de Raúl Moro desde el área pasó por encima del travesaño en el minuto 59. Cuatro minutos después, Arda Guller remató un centro de Fran García, pero el portero rival lo detuvo. El turco volvió a probar los reflejos de Gein con un disparo escorado. El partido había alcanzado una velocidad vertiginosa, y el Real Madrid aprovechó para generar varias oportunidades de gol. La más clara llegó en el minuto 79, cuando Vinicius se deshizo de Luis Pérez con un regate, entró en el área y asistió a Mbappé, cuyo remate de tacón fue atajado por el guardameta vallisoletano con algo de suerte. En ese momento, Ancelotti decidió dar entrada a Hendrik, quien debutó oficialmente con la camiseta del Real Madrid. En los minutos finales, Brahim selló el 2-0 tras recibir un pase en profundidad de Militao. El malagueño superó a Comerte en carrera desde el centro del campo, y una vez en el área, venció a Gein con una vaselina en el minuto 88. Pero no terminó ahí, Hendrik cerró el marcador con un disparo de derecha, poniendo el 3-0 definitivo en el primer partido del Madrid en el Bernabéu esta temporada. Así que, querido espectador, espectadora, le insto nuevamente a suscribirse a nuestro canal, darle like a este vídeo y compartirlo con todos aquellos que anhelan conocer los entresijos del Real Madrid. Manténgase alerta a las últimas noticias de nuestro amado Real Madrid.